Busca tu amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y que te adore hasta la muerte pide el día de hoy Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho Aunque borracho Y no te encuentres tan borracho Y mi deseo tenía de te pide el día de hoy Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Y arriba la mujer Aunque borracho Y no te encuentres tan borracho Y no te encuentres tan borracho Y no te encuentres tan borracho Que se toque buena suerte Y no te encuentres tan potencioso como yo Seguimos, seguimos